Mesas en forma de lápices, trompos, rompecabezas, resorteras, fotografías que captan el instante del juego, cubos de colores, futbolitos, reiletes, chapulines y serpientes, son algunas de las piezas que componen la exposición Piedra, Papel o Tijera, el juego de los artistas, organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil, Alas y Raíces, la muestra itinerante integrada por 69 obras, a través de las cuales 48 artistas ofrecen su perspectiva acerca del juego y el juguete, estará abierta al público hasta el 21 de junio. Susana Ríos Salay, titular de la Coordinación Nacional de Desarrollo Infantil, Alas y Raíces, indicó que con el montaje se quiere contribuir al cumplimiento del derecho al juego de los niños, pues los infantes necesitan jugar para desarrollarse plenamente. Esta exposición es albergada en el Museo Mural Diego Rivera.